Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su fonoteca, adscrita a la Coordinación Nacional de Difusión, les da la más cordial bienvenida al Seminario Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México. Para conducirlo se queda con ustedes el etnólogo Benjamín Murataya. Estaba pensando, si acaso los negros más puros tendrían que ser negros, muy negros de piel, de piel negra azul o negro café. Hay negros muy dulces y bellos también, como roca fina, como azúcar morena o como panela en miel. Hay negros dulces, negros, muy negros, pero no de piel. Hay negros rosados, amarillos, blancos, canela y café. Y son negros puros que aman su raza, sus ancestros, su cultura. Hay de aquel que se atreva a insinuar que estos negros no son negros, porque les cambiaron la piel. Arcoiris se titula este poema y es de la poeta colombiana Dionisia Moreno Aguirre. Muy buenas tardes, estimados amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este, su seminario. En esta ocasión tenemos el tema titulado del sonido corralero colombiano al merequetengue mexicano, el mar azul de la costa chica y está a cargo de Carlos Ruiz Rodríguez. Les platico algo de este investigador. Carlos Ruiz Rodríguez, etnomusicólogo, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha realizado investigaciones en torno a las tradiciones musicales afrodescendientes de la costa chica, la organología mexicana, la historia de la etnomusicología y la salvaguardia del patrimonio musical en México. Es autor de más de una veintena de artículos académicos y de un libro titulado Versos, Música y Baile de Arteza de la Costa Chica. Desde 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACY. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Benjamín. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a la gente que está viendo, a las personas que se conectaron a este espacio virtual que me parece que es una muy buena alternativa en el contexto de la pandemia. ¿Cómo no, Carlos? Pues bueno, muy interesante, muy guapachoso para esta temporada en que ya empezamos a sentir el frío. Nos evoca de alguna manera al trópico o a los lugares más cálidos de nuestro país. Adelante, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, en esta oportunidad voy a presentar resultados de una línea de investigación de un proyecto en torno a la música afrodescendiente de la Costa Chica de México que realizó en la fonoteca. El estudio se apoya en el trabajo de campo realizado en la región y, bueno, de especial relevancia es la relación que establecí desde el 2016 con este músico que ustedes están viendo en pantalla, que es Esteban Bernal, uno de los últimos miembros de un grupo legendario que se llama Mar Azul, que sobre el cual voy a hablar en esta presentación y, bueno, es uno de los últimos miembros de ese Mar Azul casi original de los años 70. La siguiente, por favor. Como seguramente saben, tradicionalmente, bueno, la Costa Chica, que es la región de la que voy a hablar aquí, en donde en el seno de esta región aflora esta música, bueno, la Costa Chica, como ven ahí en el mapa, es esta franja litoral que se ve más o menos en verde, que corre de Acapulco a Río Verde, esto es la frontera entre los estados de Guerrero y Oaxaca. Tradicionalmente se comprende eso por la Costa Chica, en realidad es muy relativo porque hay personas en la costa que suelen extender la costa hasta Puerto Ángel, o de Acapulco a Puerto Ángel, o de Acapulco hasta Huatulco. En fin, eso es relativo, pero lo que sí es que este espacio históricamente se conformó de manera interétnica y multicultural, entonces es una franja, un corredor cultural interesante donde conviven pueblos indios, pueblos negros, llamados pueblos afroamericanos ahora, población mestiza. Entonces, en ese crisol cultural es donde aflora esta expresión genérica que se denomina merequetengue, o charanga, o huaracha también, aunque los más comunes son merequetengue y charanga, esos términos, y que son resultado de la intensificación de procesos, en todo caso globales, que atañeron o que tocan o tocaron a la Costa Chica, aunque cabe mencionar que fueron, esto es en un momento previo al auge del internet, en los años 90, o sea, yo situo de lo que les voy a hablar, es en este momento de la historia, el tema puede comprenderse básicamente como dentro del ámbito de la música popular, sin embargo, está entre la frontera entre lo tradicional y lo popular por varias razones que voy a mencionar más tarde. La siguiente, por favor. Hacia fines de los años 60, algunos grupos colombianos de música popular se hicieron presentes mediante giras de conciertos en las entidades de México. Si me quieren poner la siguiente diapositiva. Estas giras tuvieron repercusiones locales a nivel regional, dependiendo de los lugares donde fueron estas actuaciones. Algunos estudiosos han investigado este legado de agrupaciones musicales colombianas que visitaron México en ese tiempo, en los 60, los 70 del siglo XX. Uno de ellos es, aquí estuvo en el seminario el doctor Olvera, hablando sobre el acordeón diatónico y bueno, otro de ellos es Darío Blanco, colega colombiano, estimado, y más investigadores, ¿no? Han trabajado, ellos por ejemplo, ellos dos trabajaron estas repercusiones de la influencia colombiana en el caso de Monterrey, sin embargo, bueno, como es el caso, es trabajado evidentemente en una urbe, en contexto urbano, pero poco se sabe del medio rural, ¿no? Que en este caso es de lo que voy a hablar, que es el caso de la Costa Chica, como esta influencia colombiana, esa misma influencia colombiana que impactó tanto a Monterrey, también tuvo su, hubo una especie de analogía en el caso de la Costa Chica, ¿no? Entonces, bueno, les voy a poner, la siguiente, por favor, les quisiera poner aquí una pieza del Mar Azul, que es el grupo del que voy a hablar, que es uno de los grupos que emergieron después de este contacto con los grupos colombianos, para que vean más o menos de qué se trata el merequetengue. Vamos a escuchar una pieza que se llama Michacagua, es un merequetengue de Margarito Larrea, y les pido que pongan mucha atención a las figuras, sobre todo, bueno, al ensamble instrumental, al sonido general de la música, a las letras y a la figura en específico del bajo, si es que tienen audífonos, pues yo creo que lo van a oír mucho mejor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Soy coseño de nación, me gusta bailar la cumbia. Cómo coseño de nación, me gusta bailar la cumbia negre del corazón. A bailar la cumbia en fin no sepas. A bailar la cumbia, si no se pasa 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 y 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 comunidades migrantes procedentes de la costa chica tanto con la ciudad de méxico que fue el primer lugar al que emigraron como a eeuu que es el momento que vivimos actualmente y como se volvió un importante pues jugó un papel lo juega un papel muy importante identitario en estas comunidades entonces bueno la siguiente por favor entonces comenzó aquí con los antecedentes un poco la sonoridad corral era en méxico y la costa chica el actual arraigo de la música de ascendencia caribeña colombiana en méxico tiene precedentes en el segundo tercio del siglo 20 darío blanco es uno de los investigadores que ha trabajado eso tiene publicadas varias cosas ahí él da cuenta muy bien de cómo el cantante luis carlos meyer es uno de los primeros que trae el porro a méxico y el porro tiene tal repercusión en méxico que hasta se integra es posible por ejemplo ver películas del cine de oro mexicano en las que ahí aparecen porros no en mi caso yo por ejemplo ahí fue como conocí el género en con esas películas que muchos citadinos vimos cuando éramos niños por la por las tardes porque ese cine se repitió durante muchísimos años hasta hace creo que todavía siguen pasando la cosa es que ahí venían porros y el porro se convirtió en una especie de genérico que agrupó a una una serie de músicas colombianas distintas pero que más o menos estaban también emparentadas y se volvió como una especie de genérico no después de ese tiempo pues vino el mambo y del mambo empezó como en declive este tipo más o menos de música y hubo como una especie de hueco ahí como un nicho comercial que muy rápido aprovechó la industria musical y fue cuando llegaron estos grupos como uno de ellos el más importante quizá fue los corraleros de majagüal la siguiente por favor los corraleros de majagüal ahí aparecen en su pantalla es un grupo del caribe colombiano que se caracterizó por generar un sonido novedoso mezcló diferentes ritmos de la costa como la cumbia el porro y el vallenato y además hizo un ensamble tipo combo no porque es tal muy interesante no que permitía una enorme cantidad de posibilidades y obviamente tuvo un éxito rotundo tanto en colombia como luego en su internacionalización por ejemplo en el caso de méxico no parte del éxito que consiguió en méxico tuvo que ver con el momento porque era una música que traía como el campo a la ciudad en el caso colombiano fue un poco eso y antonio fuentes que fue el productor que se encargó mucho en mucho de conseguir este sonido hizo como éste fraguó como este este género que traía en las preocupaciones digamos las temáticas del campo a la ciudad en un momento en el que las ciudades estaban creciendo no y no fue el caso no fue excepción del caso mexicano justo en ese momento los centros urbanos los 60 más o menos empezaron a crecer muchísimo no monterrey guadalajara acapulco veracruz ciudad de méxico no fueron receptores de una migración rural enorme y más en los 70 y 80 y bueno estas temáticas migrantes del repertorio corralero pues hicieron eco en en las personas que los que escuchaban y bueno buena parte del éxito tiene que ver con con eso el ensamble como ya les decía es bastante particular el caso de de bueno más bien el paso de los corraleros de majahual por por méxico tuvo tal repercusión que los mismos corraleros hicieron una pieza que se llama charanga en méxico no en uno de sus discos dando cuenta de esta relación tan fuerte con méxico una de las cosas más interesantes es es muy notable porque de ahí arranca todo el proceso que va al final a devenir en la música que conocemos como la colombia o los colombia de monterrey no la siguiente por favor de ahí prácticamente bueno viene celso celso piña déjenme ponerles un poquito un fragmentito nada más de los corralero para que vean más o menos lo que estaban haciendo en esos años 60 70 a mí me dijo la gente que está turnina y que es ñata que no más en una tabla y no se moja la nariz yo decía que eran mentira pero eso es muy ciertamente verdad que es bastante yata porque ya yo la conocí cuando yo la conocí que le mire la nariz yo me puse a compararla con un miquito que yo tengo y todavía no es así no la supe comparar yo creía que eran igual pero el miquito es papileño yo no sé cómo rezo ella yo no sé cómo rezo ella que esa mujer sin nariz si no más tiene la seña a donde le iba a salir si no más tiene la seña a donde le iba a salir bueno ahí se oye el canto responsorial no es una típica pieza de los corraleros de ese momento los corraleros entonces se vuelven un referente central para una generación de músicos y audientes es sin embargo a diferencia de monterrey en el caso de la costa chica en monterrey estos discos según quien ha investigado esto profesor olvera darío blanco dicen que se vendían en las tiendas y eran reproducidos en bailes callejeros que todavía se hacen que son de sonideros en el caso de la costa chica fue un poco distinto porque se compraban básicamente en las presentaciones de los corraleros y muchos de esos discos eran encargados a parientes en la ciudad de méxico y una de las cosas particulares es que se solían poner en los altavoces de anuncios comunitarios en las comunidades en la costa entonces fueron casi casi que los encargados de difundir esa música que se repetía se repetía porque no había tanta oferta en términos de discos lp entonces se socializó de una manera bastante particular esta sonoridad con la corral era se adoptó y adaptó a una versión regional costeña que ahora se le dice la recha música recha en la costa quiere decir como música alegre música caliente música bailable música un poco eufórica no de fiesta y bueno esta música justo coincide con el ascenso de todo un movimiento de música tropical que en ese momento se venía dando a nivel nacional muy representado en parte por este por riego tovar y por ya venía es de milky laure para atrás pero ya con riego tovar y acapulco tropical pues toma mucho auge no entonces se se ahí aflora en ese momento el merequetengue la charanga costeña pero de manera sumamente regional no entonces da cuenta de un proceso de localización donde se adopta y se adapta algo a las necesidades de una estética regional entonces bueno la siguiente el grupo se fundó el grupo de mar azul se fundó bueno esta censo piña en la siguiente el grupo se fundó el grupo mar azul se funda en 1974 por antonio josé antonio tornés bertín gómez margarito larrea y abran bernal y jesús hernández con una instrumentación particular que no era la del combo del corralero del sonido corralero sino era una versión súper sintetizada ya influida un poco por la instrumentación que manejaba la música tropical bajo guitarra eléctrica huiró tarolas o timbaletas y voces dos voces en sus inicios esa era la instrumentación después de creo que en el segundo tercer disco del mar azul integran ya el bajo el acordeón de de el acordeón primero y luego el acordeón de botones ya muy influidos por la música colombiana después de un accidente que tienen yo calculo que hacia más o menos hacia 1977 en uno de esos en ese accidente uno de ellos se queda paralítico y tienen problemas en el grupo y se reconforma el grupo se separan y es cuando ingresa esteban bernal que es el músico que veían inicialmente en la foto de inicio de la presentación con bernal no sólo ganan a un extraordinario acordeonista sino a un excelente compositor no que colabora a terminar de consolidar este sonido del mar azul no tan característico de los 70 y de los 80 entonces la siguiente por favor en sus inicios el mar azul se presenta en toda la costa chica y ya después trascienden a la costa grande y después empiezan a salir a otros lados en el interior en no pocas ocasiones esteban me dice que salieron y alternaron con grupos como el acapulco tropical o con el mismo río tovar y su costa azul esto sin dejar ellos siempre su principal entorno su principal ámbito fue siempre regional en la costa chica no otra cosa que pasó muy importante fue que aniceto molina uno de los acordeonistas que pasaron por los corraleros de majagüal se quedó a vivir en san marcos y estuvo tocando en la luz roja que es un grupo contemporáneo más o menos del mar azul y también tuvo una repercusión enorme en la región muchos de ellos por ejemplo esteban es compadre de uno de ellos y conoce a sus hijos etcétera entonces hubo una herencia un legado realmente directo esto se puede ver sobre todo por ejemplo en el en la manera en la que usan el acordeón ahora recuerdo un poco que decía el doctor olvera abordó un poco en su presentación aquí en el seminario sobre cómo se afinaba el acordeón y bueno esteban igual me hablaba sobre cómo conservan una serie de estéticas no hay de valores estéticos en torno a la afinación y los timbres del acordeón que se remiten totalmente a las a la estética colombiana no lo que se maneja ya entonces bueno pues con esta caldo digamos de cultivo cultural pues emergen muchos otros grupos como el corralero navy o el apache 16 y todos ellos es forman parte de esto que después ahora ya de repente le llaman música grupera pero bueno esos son los los inicios de todo eso no al paso del tiempo bueno los 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 ex integrantes del mar azul cada uno empieza a ser de los que se habían salido primero cada uno empieza a ser como que más grupos o los hijos de esos primeros integrantes empiezan a ser más grupos y en la actualidad ahí creo que 12 o 14 mares azules en la costa que tienen diferentes nombres aunque el más reconocido y el que más éxito ha tenido fue el de el hijo de jesús hernández aquilino hernández que incluso tiene ahora una gran repercusión en términos de internacionalización y el otro que también es muy exitoso es el de esteban bernal que es uno de los últimos músicos de aquel mar azul de los años 70 no entonces una cuestión que aquí es interesante ver es que sobre el enorme éxito regional del mar azul no es yo una de las cosas que que me pasé haciendo en la costa el trabajo de campo fue preguntar a qué le atribuye a la gente el éxito del mar azul y prácticamente la mayoría de la gente considera que es un grupo profundamente costeño lo definen como es porque es muy costeño no y esa costeñidad digamos depende o está directamente relacionada al menos hasta donde pude identificar en lo musical y en lo bailable y en lo líquico con tres cuestiones que son precisamente esas no una es la literatura de las piezas otra es el sonido del ensamble instrumental el sonido general y el estilo no de música arrecha y por último bueno la cuestión de que es música bailable no entonces esas cosas intervinieron esos aspectos intervinieron a que al menos es lo que me dicen que es de lo más importante sobre la cuestión lírica es relativamente fácil ilustrar eso desde la primera fonograma que grabaron los corraleros los puros títulos hablan de esta referencia al mundo cotidiano costeño pinotepa nacional por ejemplo michacagua que ustedes era lo que les pedía que escucharan bien las letras aluden totalmente a la vida en la costa hay otra pieza que se llama la vida del pescador fiesta en chacagua etcétera no las líricas son están muy cercanas a la gente de la región y una de las cosas que que agregó que otorgó en las que colaboró muchísimo a consolidar el sonido de mar azul esteban bernal con sus composiciones fue en el humor esteban lo que hace es que agrega una cantidad de de dichos y de coloquios de lenguaje coloquial pues costeño y sus propias rolas sus propias piezas perdón tienen dicen mucho de esta de esta parte no el el cucuniño si quieren poner la siguiente el cucuniño es una de sus piezas bueno aquí estaba un poco lo de esto que estaba hablando de rigo tovar déjenme ver la siguiente por favor bueno la estadía de aniseto molina en la costa él es el acordonista que les digo que fue una de las estrellas del corral de majagüal y ahora sí la siguiente bueno aquí tenemos la pieza del cucuniño vamos a poner un fragmentito para que escuchen en una de de las piezas de esteban bernal que es de las más famosas de él no no a la mujer de un amigo a la mujer de un amigo le ha picado el cucuniño que la ayudanta al doctor para quitarle el dolor que la ayudanta al doctor para quitarle el dolor un baile se celebraba en la casa del amigo un baile se celebraba en la casa del amigo todo estábamos a alegría bailando me de que tenga todo estábamos a alegría bailando me de que tenga todo estábamos a alegría bailando me de que tenga tuya y a tu compadre que pegarle el cucuniño también Toda la gente de Chama, mira como se reía, toda la gente de Chama, mira como se reía que animalismo tan malo, todos ahora hay que cuidarnos, todos sabrán que quedaron todos sabrán que quedaron y eso es para que la gocen les presentamos nada menos que a su hichito y su requinto y le sigue el finir yo creo que hasta ahí con ese fragmentito muchas gracias desafortunadamente no podemos oírla toda porque hay mucho que decir pero bueno, solo para ejemplificar como Esteban hace aquí referencia por ejemplo al cucuniño que es un bichito, es un insecto que bueno, en esta anécdota él me contaba que le picó a una a la esposa de un amigo suyo y que la mujer en vez de como que en vez de sentir dolor empezó a carcajearse porque le empezó a hacer efecto ahí el piquete del niño de una manera bastante particular el piquete del bicho de una manera muy particular así como esa hay muchas otras piezas de Esteban el escorpioncillo el cuinique por ejemplo que también es un animalito que es muy peligroso pescando camarón el caballo sabanero el molito de armadillo por ejemplo que hace referencia a una comida muy típica de la costa el mole de armadillo que todavía se sigue haciendo y que es sumamente apreciado en la costa chica entonces bueno ese es uno de los rasgos que le confiere mucha identidad costeña las letras el otro es lo que les decía esto del ensamble no me voy a poder detener mucho en esto del ensamble pero bueno lo que hacen es que simplifican esta instrumentación lo que les decía el combo de los corraleros lo hacen como que lo sintetizan y toma un papel muy importante por un lado la bueno el acordeón jugando con dialogando con la guitarra se simplifican un poco las polirritmias del sonido corralero y el basamento en la sección percusiva sin embargo bueno se sigue usando todavía el canto responsorial algo de rasgo un rasgo muy afro que aparece con frecuencia en el sonido corralero y algo muy particular es precisamente el uso del bajo las figuras que hace el bajo eléctrico que acuñó José Tornés le dan una identidad muy particular y sacan al bajo sacan a la cumbia de de ese bajo como más común que suele usarse ¿no? en el género entonces es una es un bajo muy muy lúdico muy con mucho movimiento ¿no? que le da sustento al acompañamiento armónico entonces bueno esas son dos de las pautas ¿no? que a mí me señalaron como que eran muy importantes el sonido corralero colombiano se adapta a las prácticas locales de la costa chica proceso de localización pero este proceso se lleva a cabo en condiciones históricas específicas ¿no? hubo un contexto que favoreció de alguna manera este momento coyuntural en el que se actualizó por decir de alguna manera y se reafirmó la identidad regional y que favoreció el surgimiento y aceptación de estas agrupaciones para los años 70 es importante recordar aquí que por ejemplo ya los fandangos de Arteza ya prácticamente no existían la cultura tradicional venía en declive por lo menos la festiva no tanto la ceremonial pero sí la festiva y bueno justo coincide también con la presencia del radio y la televisión en la región es cuando empieza a entrar con más fuerza se mejora la carretera costera esto permite una mejor comunicación intrarregional permite que haya más flujo de grupos por ejemplo y obviamente la popularización de los aparatos reproductores de fonogramas también favorece la socialización de esta música entonces estas condiciones en comunión con el estilo musical y con todo esto que yo mencionaba explican de alguna manera parcialmente al menos como se detona el surgimiento de esta expresión musical que le dicen ahora a Merequetengue de alguna manera la emergencia de estos conjuntos representa una transición de lo tradicional digamos a lo popular pero ocupa un espacio liminal entre ambas no se carga una sola sino que se conservan muchos elementos de la cultura tradicional se actualiza de alguna manera la cultura pero por otro lado también se cimenta en algo que yo le digo aquí localidad regional se ciñe un marco de localidad cultural digamos que se fragua a partir de un aislamiento histórico de la región la costa chica estuvo aislada durante muchísimo tiempo no totalmente aislada pero bastante más aislada que muchas otras regiones del país y eso hizo que se cimentara una cultura muy particular en toda la región hay valoraciones estéticas específicas en relación a la construcción del lugar y a los vínculos comunitarios eso es lo que yo entiendo aquí un poco como localidad regional la música por ejemplo de Mar Azul no fue grabada por grandes disqueras sino por productores que llegaban productores independientes que se llevaban a los grupos por ejemplo en el caso del Mar Azul se lo llevaron a la Ciudad de México y grabaron 20 o 30 piezas de un solo jalón rentando un estudio en prácticamente uno o dos días y regresaban y editaban varios varios fonogramas con esas grabaciones y solo se vendían en los conciertos de ellos mismos y casi iban de mano en mano las grabaciones los fonogramas entonces esa fue una de las maneras en las que circuló esta música aunque eso jugó un papel muy importante básicamente más bien fueron las presentaciones en vivo las que socializaron esta música en la costa eso fue propiciando circuitos de carácter regional que alejaban nos alejaban un poco de la lógica de la lógica industrial de consumo entonces hay varios parámetros digamos que dan cuenta de esta localidad regional uno es por ejemplo los espacios para los bailes nunca se hicieron en auditorios o salas de conciertos o no existen en la costa sino que siempre el espacio colectivo se convertía en una especie de auditorio las canchas de básquetbol o las plazas centrales fungían como eso solo se ponía malla ciclónica alrededor se improvisaba un templete y se ponían mesas se improvisaba en una pequeña especie de bar y ahí se bebían bebidas y eso era todo se ponían sillas y todavía eso se sigue haciendo en la costa en algunos lugares esta forma de apropiación del espacio desde mi punto de vista hace que tenga una conexión muy cercana con el género la familiaridad del sitio del baile que se vuelve ese mismo sitio se vuelve el espacio festivo y luego vuelve a ser un espacio cotidiano es una cuestión importante la asociación de esta experiencia musical con el espacio que están acostumbrados a tener en todo momento transformándolo de manera temporal y momentánea es muy importante el patrocinio por ejemplo el evento es otra cuestión esto se sigue haciendo las cerveceras llegan y compran la plaza o rentan la plaza a la comisaría municipal y entonces tienen que dar un dinero para que les den permiso de solo vender su cerveza en el evento en la fiesta que sea y luego ese dinero deseablemente se utiliza para beneficio el impuesto digamos que cobran deseablemente se utiliza para beneficio para obras públicas por ejemplo para entubado de calles etcétera hay varias otras cosas que dan cuenta de esta localidad regional la forma de publicitar los bailes por ejemplo en muros que eso es muy común en la música que ahora le dicen grupera en los muros de la región uno puede encontrar anunciados los bailes eso propiciaba pues que hubiera una confluencia de personas prácticamente de toda la región y había una interacción bastante fuerte entre personas de puntos muy distantes de la costa y bueno otra cosa que es también muy importante es la vigencia del repertorio todavía hasta tiempos actuales yo anduve indagando un poco con las personas en la costa a qué creían que se debía eso y una de las de las respuestas tenía que ver con bueno por un lado las temáticas de las de las piezas pero por otro algo que me llamó mucho la atención fue que decían que era una música no solo era propiamente costeña sino que las tocaban que era una música de costeños para costeños y con eso referían básicamente a que los músicos vivían prácticamente eran sus vecinos prácticamente todos tuvieron éxito no solo el Mar Azul sino muchos otros grupos de la región de Merquetengue tuvieron éxito y se quedaron a vivir en sus comunidades nunca salieron entonces eso hizo un vínculo muy cercano en ese sentido sigue siendo muy tradicional porque el mismo músico que te hace bailar está ahí a la vuelta de tu casa y es tu vecino o es tu pariente entonces eso hace una relación muy horizontal y muy cercana entonces eso gusta mucho en la coste eso hace una música como tal muy costeña además de que es producida por costeños para costeños y bueno por último para cerrar más o menos esta parte estoy viendo que se me está ya acabando el tiempo bueno los grupos de Merquetengue tuvieron su auge en otro momento prácticamente hace 12 o 15 años empezaron a llegar grupos de sonideros DJs que empezaban a poner música de todo tipo y una de las cosas que bueno mermó a los grupos de Merquetengue fue precisamente que cobraban mucho más barato y tenían un repertorio mucho más extenso y tenían mucho mejor equipo que los grupos de Merquetengue entonces bueno este eso ha mermado sin embargo todavía siguen estando presentes los grupos de Merquetengue en la costa y a ver vamos a la siguiente más o menos ya para ir cerrando para terminar este es uno este es uno de los carteles ¿no? con los que se anuncia ahí regionalmente en la costa la presencia del mar azul vamos a la siguiente este por ejemplo es de es otro de los carteles que este ya ya más cuenta de un proceso con el que voy a cerrar esta charla que es el de la migración de los costeños muchos costeños migran en los años 70 y 80 a la Ciudad de México y ahí hacen como muchas otras sociedades ¿no? del interior del país migran y hacen sus como especies de comunidades o mini microespacios digamos ¿no? en el caso de Nesa por ejemplo hay toda una comunidad costeña y hay salones específicos por ejemplo como el Salón Sagitario que invita a estos grupos a tocar ahí y se llena de costeños ¿no? entonces bueno hay una aquí hay un proceso traslocal que va mucho más allá de su región se consume la música en circuitos que se empiezan a fraguar en la ciudad y esto va mucho más allá pues llegan hasta Estados Unidos en los años 90 sobre todo desde los 80 pero en los años 90 hay una enorme migración costeña a California primero en Estados Unidos y luego a Carolina del norte y luego se empiezan a esparcir por un montón de lados y se empieza a consumir la música o sea llevan a los grupos a tocar para allá y se hace todo un circuito que ahorita sigue vigente que va desde California pasa por California Arizona Utah Alabama Georgia Carolina del norte Indiana Illinois Minnesota Wisconsin Connecticut Nueva York Nueva Jersey es un circuito de bares que traen a grupos como el Mar Azul especialmente el grupo de Aquilino que es el más famoso Hernández es el que ahorita ha logrado tener bueno ahorita por la pandemia ya no pero antes de la pandemia prácticamente visitaron todos estos estados que les mencioné y tienen un enorme éxito ¿no? local la siguiente por favor este es el video les voy a poner ya para terminar una de las obviamente la migración tuvo un impacto enorme en en todas estas sociedades que están del otro lado de la frontera o que están en Ciudad de México fue tal el es tal la significación de la migración en términos costeños que Esteban hizo una una pieza que se llama me voy para Carolina entonces esta pieza ilustra muy bien el este este diáspora digamos por decirle de alguna manera de los migrantes en otro lado entonces vamos a escucharla para ir ya cerrando la presentación de los migrantes y de los migrantes de los migrantes Ya me voy pa' Carolina y no voy arrepentido porque todas las mujeres no quieren estar conmigo. Y por eso ya se van. Yo le digo a Melito, yo doy este Van Bernal, vamos a tomar botellas. Y verá que así no se van. Yo le digo a Melito, yo doy este Van Bernal, vamos a tomar botellas. Y verá que así no se van. A todito el hombre solo, no siguen las malas duertes, por culpa de las mujeres puede echar uno a perderse. Eso me dijo Bartolo. Cuidado con las malas duertes, por culpa de las mujeres puede echar uno a perderse. Y verá que así no se van. Y verá que así no se van. Lo dejamos hasta ahí porque creo que ya se me está acabando el tiempo. Esto ya solo para cerrar, bueno, mencionar que, bueno, este es uno de los carteles con los que se anuncia el grupo de Aquilino. Allá en la, creo que este es de Nueva York, en un lugar allá en Nueva York. Solo mencionar, por último, ya para cerrar, que es muy interesante que este repertorio ocurrió un proceso en el que como que se fijó este repertorio que fue muy significativo para los migrantes que se fueron en su momento, en los 80 y en los 90, cuando estaba en su máximo apogeo el Mar Azul. Se fijó y entonces ahora van y tocan y tocan el mismo repertorio. O sea, ese repertorio con el que ellos se fueron y vivieron esa experiencia migrante parece que está como fijo y entonces se busca, a diferencia de otras músicas migrantes, de las que ha dado cuenta, por ejemplo, Elena Simonet o Miguel Olmos o Pati García y Rubén Luengas. O sea, que implican cambios, ¿no? Las músicas migrantes en esta más bien tiende a ser, a fijarse, porque lo que se busca es una especie de Sidney Hutchinson, le diría, de regionalismo nostálgico, ¿no? De recordar la propia, bueno, la experiencia migrante y la propia tierra, ¿no? Extender la patria chica al lugar donde estás residiendo. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que les quería compartir. Se me quedaron algunas cosas en el tintero, hay mucho que decir sobre el Mar Azul, pero bueno, espero que haya un poco de espacio para algunos comentarios o preguntas. Les agradezco mucho su audiencia. Muchísimas gracias, Carlos. Pues una ponencia que denota una investigación muy amplia, muy copiosa y que pues el tiempo no alcanza para decir tantas cosas, tantos hallazgos, tantos descubrimientos. Muchísimas gracias por compartirnos tan generosamente lo que has encontrado. Y pues tenemos muchas, muchas preguntas. No quisiera yo ocupar el tiempo en esto. Si las vamos pasando, por favor, Meche. Fermín Antonio Estudillo Tolentino. Percibo una relación en la línea del bajo con el sonido y figura que hace la botija en los conjuntos de las danzas tradicionales de Pinotepa Nacional. Ya, sí. Posiblemente sí, puede ser. Hay un juego muy fuerte, ¿no? Improvisatorio y hay mucha lúdica, es mucho movimiento. Es un bajo que se mueve como el bajo del reggae, por ejemplo, ¿no? Que es sumamente inquieto, ¿no? Y muy propositivo en términos melódicos. Sí. María Guadalupe Lorán Flores. Me da la impresión de escuchar en Michacagua un ritmo ligeramente parecido a la danza de Diablos. Sí, probablemente. Sí, no lo había pensado, pero sí, pues obviamente están ahí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿qué más por ahí? Fermín, nuevamente, otro referente importante de estas expresiones musicales que tienen influencia de la cumbia colombiana es Pepe Ramos y Álvaro Monterrubio. Pues sí, ¿verdad? Pau Vins, Paola Andrade, una colombiana que siempre nos escucha desde allá, desde Colombia, dice, Los corraleros en la tierra colombiana son música insigne que no puede faltar en ninguna fiesta familiar, y menos en la época de Navidad y Año Nuevo. Pues bueno, es casi como los... Ciertamente. Sí, lo mismo pasa con el Mar Azul. Es raro ahorita una fiesta, todavía en tiempos actuales en las que no aparezca todo este repertorio clásico del Mar Azul, ¿no? O sea, tiene una vigencia luego de cuatro decenios, pues, ¿no? Sí. Rolando Nelis, qué interesante. Mi abuela era de Guerrero y cuando escuchaba música o cantaba me decía, arrecho. Sí, sí. Hasta hoy entiendo lo que me quería decir. Arrecho es así. Sí, o sea, firme, ¿no? Duro, alegre, ¿no? Sí, echado pa'lante, ¿no? Sí. Echado pa'lante. Sí, es una palabra muy colombiana. Yo la he escuchado mucho a los colombianos, ¿verdad? Esto de arrecho. A ver, ¿qué hay más por ahí? Viridiana García, es curioso ver que la música de estos grupos son el acompañamiento para bailar las famosísimas chilenas. Sí, de hecho está muy emparentado con grupos como la Furia Oaxaquina, por ejemplo, ¿no? Que tocan chilenas muy a su manera. O sea, está sumamente emparentado, ¿no? Toda esta música. Sí. Sí. Uriel Colín, el anterior no es Aniceto Molina, es el maestro Alfredo Gutiérrez. Sí, perdónenme. No sé. Saludos, maestro. La cosa es que los dos, eso sí, los dos estuvieron por ahí, ¿no? En la costa y tuvieron una influencia fuerte. Tiene toda la razón. Ni vi la foto. Sí. Graciela Martínez Matías, saludos desde la Ciudad de México. Es fascinante escuchar los análisis sobre la estética de las sonoridades del acordeón y de las líricas. Sin duda están vinculados al territorio y a la memoria. Álvaro Ochoa Serrano, hubo un grupo, los Cometas de los años 1950, que interpretó algunas piezas musicales con acordeón del ritmo costeño. Sí, sí. Es un referente más, ¿verdad? Gracias, doctor Ruiz, por visibilizar los tránsitos de las prácticas musicales Colombia-México y, con estas, el trasegar y las adaptaciones y resignificaciones de interacciones y prácticas culturales. Ah, qué bien. Es colombiana, Paola Andrade. Por cierto que va a salir, y yo, deseablemente, si todo sale bien, el resultado de esta investigación parcial va a salir en un artículo publicado en Colombia, yo espero que en marzo más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Que se ponga lista, Paola. Saúl Mayen Lavó, es tan vasto el bagaje musical del país y mucho más en la Costa Chica. Tantas influencias tan hermosas y ritmos tan ricos. Excelente ponencia. Gracias. Connie Rivera, ¿qué tanta influencia del Mapalé y las chilenas tiene el Meritete? Conozco poco, el Mapalé no podría decir mucho, pero las chilenas, pues prácticamente hay gente que le dice chilenas a esta música, ¿no? A muchos del repertorio que se toca de Merequetengue le dicen chilenas, ¿no? Y se tocan chilenas como tales, pero, bueno, eso sería digno de toda otra conferencia, digamos, ¿no? La cuestión de la concepción y la acepción que se tiene de lo que le dicen chilena, porque es sumamente diversa y depende de la sociedad de donde se está calificando, digamos, ¿no? De si es pueblo indio, es pueblo negro, lo que, de donde venga, ¿no? Fermín Antonio Estudillo, nuevamente, hay una transición de la chilena mestiza que se ejecuta con música de viento al Meriteteengue. ¿Y cuál es la participación de los Gallardo en este proceso de resignificación de la cumbia en la costa chica? Bueno, hasta donde yo sé, los Gallardo han mantenido, de lo que yo sé de los Gallardo, pues han mantenido más bien su repertorio, ¿no? Su repertorio más tirado, más sesgado hacia lo tradicional, poco, incluso tocan o tocaban hasta colombianas, cuando vivía Eulalio todavía, tocaban colombianas. Creo que yo no los he oído tocar, cuando hemos, por ejemplo, una vez que estábamos con uno de los hijos de Eulalio en mi casa, se aventó unas cumbias, pero pues era de, ya estábamos bebiendo y era de relajo, pero no creo que haya influido mucho en lo de los Gallardo, pero tampoco estoy tan avesado en la cuestión, ¿no? Leticia Araceli Durán Ortiz, ¿en dónde podemos obtener más información de este tema? Bueno, toda esta música que escucharon está disponible públicamente, o sea, está en YouTube, ¿no? Entonces está, es pública. Yo no pude ahorita mostrar ejemplos específicos de campo. Tengo muchas, muchas piezas tocadas por Esteban Bernal directamente así en cámara, entrevistas con él, ¿no? Pero no pude yo ir a pedirle permiso para sacar todo eso porque esto evidentemente se queda en internet y pues es público, entonces eso es delicado. Pero bueno, está ese artículo que voy a publicar, espero pronto, el año que entra, y la música se puede conseguir con relativa facilidad. Hay muchísima gente costeña que le interesa reproducir y recrear su música en redes sociales. Entonces, si más o menos uno le busca, eso hay. Lo que no hay mucho es esta historia que les estuve contando, ¿no? Es parte de los objetivos de esta investigación, recuperar esa memoria histórica reciente, digamos, de un grupo que es muy significativo en la región y que poco se ha historiado culturalmente hablando. Pues bien, Carlos, mira, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, todavía tenemos oportunidad para un comentario del maestro Jorge Morenos, todo un mundo el merequetengue, conserva el sonido de la cumbia colombiana original. Sí, de acuerdo. Bien. Estimados amigos, pues bueno, hay muchas preguntas ahí en el chat, seguramente el doctor Carlos las va a revisar, y si ustedes quieren intercambiar directamente con él, por ahí pasó su correo, a través del cual se pueden comunicar con él. Y bueno, pues mil gracias, Carlos, muchas felicidades. Tienes aquí muchos reconocimientos, muchos comentarios por tu exposición. Bueno, pues eres un apasionado de lo que sabes y de lo que te gusta, la etnomusicología, y lo evidencias precisamente en esto. Gracias por haber aceptado participar en este seminario. De muchas maneras contribuye al conocimiento de nuestra diversidad musical en nuestro país y en estos vínculos que indiscutiblemente tenemos o tiene la música, ¿verdad?, que dialoga con muchas otras regiones, con muchas otras músicas. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Benjamín. Gracias. Gracias a Meche también por estar en la parte acá de los controles. Y gracias a toda la audiencia, por ahí vi que estaba Raquel, Álvaro, colegas entrañables, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Amigos, el textil que adorna o que enmarca la pantalla es de Jamiltepec, precisamente de por allá, es obviamente de la población indígena y hay que recordar estas bellas obras de arte. Pues bueno, si llenaron el formulario, recuerden que es muy importante tenerlo para hacerse acreedores a la constancia que ya dentro de poco vamos a otorgar. Nos faltan cuatro sesiones por este año. Por cierto, de hoy en ocho, si no mal recuerda, se presenta Víctor Hernández Vaca con un tema sobre el Rabel en tanto patrimonio cultural iberoamericano. Los esperamos. Les damos las gracias a Nadia García, que estuvo dando seguimiento al chat, a Mónica Hernández Monroy, que estuvo dando seguimiento al chat del Facebook, y a Mercedes Miranda por la realización de este evento. Muchísimas gracias y que la pasen excelente. Nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.